Efectivamente, así es como llegamos nuevamente a una siguiente emisión del podcast número uno en República Checa, Marisco. Esto es una locura, efectivamente, durante el encierro nos estuvimos aprovechando el tiempo para escribir lo que va a ser el siguiente material discográfico de los Shotgun y ahorita pues ya es una realidad, ya estamos entrando al estudio, ya nos están entregando mezclas, ya estamos haciendo videos y ahora empezamos ahora sí a desdoblarla para sacarle lo que viene siendo el nuevo material. Exacto, estamos muy contentos por eso, le recordamos las fechas próximas de los Shotgun están ahí en nuestro perfil, pero no están partidos también por aquí mientras estamos hablando, mientras yo estoy diciendo esto con esta bonita voz, ¿no? No, claro, güey, con esta angelical voz. Las fechas ya confirmadas, faltan más por ahí, todos los boletos están en bonita para que no se queden sin el suyo porque están volando y no queremos pues que se queden sin lugar. Exacto, yo no quiero escuchar lloraderas de que es que no me ames, me quise esperar hasta un día antes del show y la madre y no estuve listo, güey, nah, eso no va a ser válido, todos los shows son al 30% de la capacidad, es a huevo traer su cubrebocas, ahí dicen en elbolete.com ustedes les buscan los Shotgun y vamos a salir nosotros. Vamos a salir en los eventos, exacto, ya está confirmado por ahí, Texcoco, Toluca, Señor de México, falta más por confirmar, pero pónganse truchas, no sé qué es su boleto, ahí nos vemos en su ciudad. Pues arranquemos, ¿no? Con lo que viene siendo, como a usted que le gusta arrancársela, diario. ¿Voy hablando de arrancarte? ¿Te gustaba andar en moto o no? No, fui culo, güey, siempre fui culo. Las motos me paniquean a mí. No me paniquean al 100%, o sea, en un punto de mi vida sí me gustaría tener una chopper para irme a tapalpa o para irme a tepostlano, para ir a dar un rojo solamente, ¿sabes? Con un casco. Para salir el fin de semana, dices. Es una actividad que sí me gustaría, la neta, o sea, no soy fan de las velocidades así de, por ejemplo, las motos esas ya que te traen, pues tienen que ver un silencio. Eh, como las que trae el Bert, ¿no? ¡Vergüise! ¿Cómo se tronó la pata? Esa es una paniquean más. ¿Eso es lo que pasa, güey? Esas sí están, ¿cómo se dice? Motos de pista, se me hace que se llamen, ¿no? No, pero es un poquito más de piso, ¿no? O sea, de alguna manera, de verdad. Un poquito más, más torpe, quizá. No torpe, quizá no sé la palabra, pero... Corren, corren, pero pues un poquito más de piso, yo le diría. Dios mío, sí. Exacto, yo soy culo, la neta. ¿Quién sabe? A mí se me hace que mi jefa fue la que me metió el miedo, güey. Siempre era como que no, y las motos no, nunca, y la madre... Y desde morro, yo veo las motos y las relaciono con peligro. O sea, me chingué la rodilla, como el meme, en una motoneta. Mi jefe tenía una fábrica de papas cuando estaba morro. Y para repartir pedidos, se compró como una de esas, una Vespa, una Itálica. Ah, guapo. Y no mames, yo iba en la secundaria, y con 38 pesos, creo, le llenabas el tanque, güey. Sí, rinde. O sea, viéndolo por esa parte, sí, por esa parte. Por esa parte, sí, sí, rinde. O sea, es chido, pues, en algún momento. A mí, a dos notificantes me gustaban las cuatrimotos, es decir... Ah, bueno, pues, eso es nomás... No, y súbete. Y en mi pueblo, güey, en serio, les mamaba a trepar en la parrilla dos cabrones, otros dos cabrones detrás. Y pisqueaba la raza ahí, levantaba en el asiento y me metía en el pisto. Pues, es que, güey, la cuatrimoto sí está como mucho más maniobrable. Es como el equivalente a un go-kart, yo creo. El equivalente motociclístico de un go-kart. Es verdad que hay accidentes terribles en cuatrimotos. Mi carnal se fue un vergazo también cuando estábamos morros, tuvo la pata, le decíamos que su morete parecía una mancha de vaca, güey. El tamaño del morete que se le hizo. Sí, es un vergazo, güey. Pues, son pesadísimas, güey. Deben pesar, no sé, una tonelada, no tengo ni idea, güey. Es un vehículo, güey. Es algo duro, cabrón. Duro, como le gusta al marisco que le den los cachetes. Él dice, yo una en cada cachete. No te estés mamando. Pero yo por fuera, el perrazo directo a la garganta. Dice, a mí una, pero que entre hasta el tórax. Only one. Only one. Va a abrir su Only One, el perrazo. Fotos de Only One. De one and only. De one and only. No sé, yo sé que Hyde decía que él era el verdadero químico. El verdadero químico, Hyde. ¡El verdadero químico! Hay algunos de ustedes que son muy jóvenes para entender esa referencia tan pasada de verga, tan llena de cultura que acabamos de soltar. Pero bueno, pues, investiguenle, ¿no? El verdadero químico, a ver qué le sale. El verdadero químico. Hablando de químicos, el marisco. No, no. No, ¿qué le digo? Pues no, le iba a contar yo de la moto, que me puse un vergazo de morro. Ahí fue cuando ya entendí que mi jefa tenía la razón diciéndome, quizá las motos solo son peligrosas para los pendejos. Puede ser, ¿no? O sea, yo conozco muchos güeyes que son de, uy, la moto, yo soy la verga y la madre. Cualquier vehículo, cualquier método de transporte, yo creo que es peligroso, güey. Claro. En las manos de alguien distraído, sobre todo, ¿no? Está cargando, a veces no puede ser distraído, a veces otro distraído, güey. Pero la neta es que... Ándale, que te pongan un vergazo y tú ni la debías, güey. Exacto, güey. Ah, el otro día estábamos bien, hijo. Aquí mi ventana, bueno, el cuarto tiene un ángulo muy chido. El estudio B de las instalaciones de los Chosgon. El estudio B de las instalaciones. Se da a varios lados, ¿no? Como un cruce de cuatro calles. Ajá, muy difícil. O sea, si traes un coche, hay un semáforo por una puta razón, ¿no? Exacto, entonces, pues de aquí se guacha perfecto. Que a mí no me dice, le estoy gritando, le estoy diciendo algo de aquí. De aquí puedo ver a la calle, entonces... Diga, que está de chiva todo el día. De chivota, nomás guachando la raza. Estábamos aquí, este... Íbamos a hacer un live, creo, ¿no? Sí, estábamos montando el live. Y yo andaba parado acá de bobo, este, acomodando algo. Y el mariscito estaba acá sentado, haciendo un... Pues como lo que le gusta hacer, ¿no? Picándole a la compra en verguiza. Checando todos los correos. Respuesta instantánea. En verguiza, en vergu... Diario. Entonces, pues de repente yo estoy como un vergazo. Tenía un tío que decir, no sé cómo andes tú, pero yo ando en chinga. Pues yo ando en chinga de gente que no. Entonces, escucho un vergazo afuera. Y pues ahí voy a en verguiza de chivota, ¿no? ¿Qué pedo? Guachando. Y efectivamente dos coches se habían encontrado de frente. Le pegó como del aredo, ¿no? A uno, así. ¡Tú leve, la neta! O sea, un vergazo, o sea, acartonado. Recuerden que los coches hoy en día son acartonados. O sea, algo que decir algo. Algo que decir... Están hechos como de fibra de vidrio, así, ¿no? ¿Sabe cómo? No sé. Se escuchó el vergazo y ya voy de chiva. Y yo, marisco, marisco, mira, chocaron. Nada más escucho el vergazo. Y yo me saqué de pedo porque yo andaba en verguiza en la compu. Recordemos, en putiza, concentrado en mis actividades. Y el marisco, nada más escuché el vergazo. Y la voz del marisco, sin ver la expresión ni nada, solo escuché... ¡Ah, ya chocaron! Y nos fuimos de chivas, los dos nos asomamos en la ventana. La expresión, entonces, bueno, ya, este, pero porque chocaron dos. Y no veíamos a nadie, o sea, veíamos que en el coche acá, este... En el coche A, ya vamos a decir, y el coche B que venía del lado. El coche B fue el que le pegó a los coches A. ¿Tú alcanzaste a ver el vergazo? No, pero, o sea, como se veía, pues claro que se veía a quién le había pegado a quién. Y que le pegaron de la veda ahora al otro. En ese día quedó una pareja como de ancianos, al coche que lo habían pegado. No estaban tan ancianos, bueno, una pareja adulta, mayor. Este perro, 31 años, diciéndole ancianos a unos güeyes como de 38. No, no, ancianos, es muy bueno, Dios. Unos adultos, una fue el pareja adulto. No les vi la cabeza ni nada, solo más como que... Porque el perrazo que busca ver siempre es la cabeza. No le dije a dónde, le dije, se vean, entonces, pues ya vi solamente esa parte. Pues veo que era una pareja y en el otro coche quedó un marisco. Tuvimos que se va un vato con su lapo, no, no con su cel. Una mochilita, ¿no? Ah, guachando el phone. Una mochilita como con su cel y hizo... Zainete. Y zainete, levantó la puerta como que es esta puta mierda, no está. La aventó y se fue, no, picándole al cel, como de ahorita... Poniéndole cero estrellas al Uber, güey. Ah, es que no... Ah, maté el chiste, maté el chiste. Especialmente... Ese marisco, ajá, como le gusta... Arruinar la historia. Era un Uber, dime, nos dimos cuándo era un Uber. Pues porque se bajó este güey de la puerta de atrás, ¿no? De la puerta de atrás, así que yo pensé... O era un Uber o era un... Un muy mal amigo. Un vergado, no, no, un güey envergado, porque... Yo no sabía cuál era su reacción. Hay güeyes que se bajan y van a ir a hacer la de pedo al otro coche. Ah, ok, ok. Yo dije, ah, va a ir a hacer la de pedo. Ya cuando oí la acción, yo dije, ¿qué pedo es ese güey? ¿Por qué es Zainete? Y ya me dijo el marisco, no, pues era un Uber. Pues porque el güey con su mochilita, un cabrón mamado. Camino al gym, seguro. Exacto. Y con carita de pedo el güey se baja como de este pendejo y mandando su mensaje. Se veía de lejos. Es que aparte, qué chivas, güey, porque nos pusimos en la puta ventana y nos echamos toda la acción. Interrumpimos todas nuestras actividades, güey. Y como 15 minutos se trataron de, mira este pendejo, a ver. Y echándonos el chisme, ¿no? Lo que a uno le caga. O sea, si tú chocas, lo primero que te caga es, a ver, bola de pendejo, si el show no es aquí, güey. Déjenme de estar guachando. Sí, el punto es que ya se fueron los coches y yo dije, como que se fueron a la puerta y ya no me llevó a asomar, ¿no? Ya sé. Y que estabas esa agenda, ya no, no. Yo vi que la pareja alcanzó a grabar como estaban grabándole las placas. Se me hace como bien invasivo ese pedo que de repente estás en la caída y te empiezan a grabar como... Pero pues entiendo, entiendo, ¿no? Si tú eres el afectado, claro que... Le dices a tu seguro de, mira, pues fue este güey, ¿no? Oh, a tu seguro. O a tus camaradas. Se me agarras en la caída. De alguna manera, entonces, pues bueno, eso pasó. Nosotros, este, pues ya nos quedamos de chivotos de caído. Pues ya, me metió el vergaso, ¿no? Era un Uber, salió de estrellas, fue lo que dijo el marisco. Fue absolutamente lo que pensamos en ese rato. Lo cual a mí me dejó analizando varias cosas. ¿Cuántas cosas crees que hagamos en el día y que somos observados por otra gente sin que tú te des cuenta? No mames, varias, güey. Cabrón, güey. O sea, estoy haciendo en cuenta que estábamos aquí de chivotos. No, y no saben que... O sea, todos los primeros 10 minutos de nuestro podcast se trataron de ellos, güey. O sea, ellos no tienen ni idea... No saben que... Del impacto tan profundo que tuvieron en nuestra vida. Estaban en un podcast, ¿sabes? Y nos estaban guachando a ese video en YouTube y la ver... Entonces, ¿eso pasa, güey? O sea, neta, ¿cuántas personas crees que te guachen haciendo algo que según tú nadie ve, no? ¿No te acuerdas que me veía un ruco encuerado? ¡Hijos de su puta madre, güey! Vivíamos en el departamento anterior a este, en las instalaciones previas del estudio Los Chocos, ¿no? Cuando empezábamos, ¿no? En el... Bueno, no empezábamos, era el segundo depa que vivíamos acá. Total, en el depa anterior que vivíamos, vivíamos acá en la Ciudad de México en una colonia que se llama La del Valle. Y era justo como el corazón de la zona más godín de La del Valle. Bien cabrón. Bien cabrón, o sea... ¿Qué edificio? ¿Quinto piso? ¿Quinto piso? ¿Un edificio de 13 pisos, güey? Y vivíamos en el quinto. Voy a mencionar que vivíamos en una serie de edificios que era el A, el B y el C. Nosotros vivíamos en el A. Por consecuente, enfrente de, estaba el B y luego el C, ¿no? Y era como una comunidad, ¿no? Compartían todo entre todos, como las áreas comunes. Las putas terrazas que nunca había nada, güey. Las pinches sillas. El C no pedo si ibas a grabar. Yo iba a grabar dos, tres veces. Y ahí, su permiso, ¿cómo? Bueno, cabrón. ¿Ah, había una puta cancha de squash que nunca nos dejaron usar? Nunca nos dejaron usar. Díganles, que lo vayan a chequear, ¿cómo se llama? Vayan a chequear, me apagan las luces. Qué buena rola, cómo escribes, hijo de su puta madre, ¿no? Un saludo al Max y Nas, que vayan a chequear. Y, bueno, entonces el punto es que eran unos ventanales, nuestros cuartos, la neta, grandotes. Es un pinche ventana grandote. ¿Más eso? En el cual, pues, tú, para poder pasar encuadrado y, pues, sabías que te podía ver gente. Sí, o sea, yo estaba consciente, güey, la neta. O sea, yo tenía, había un baño dentro de mi cuarto, entonces, pues, yo me bañaba. Y la ventana del baño, por lo general, la tenían con las persianas. Porque, pues, qué esa mierda, ¿no? O sea, que me vean encuerado, me vale un poco verga, que me vean cagando. Es un momento muy bien vulnerable, güey, ¿no? Entonces, como que yo decía, no, ok, la persianita del baño, cerrémosla. Pero la ventana de mi cuarto, por lo general, todo el día la tenía abierta, güey. Siempre tenía como las persianas corridas. Y, aparte, era una ventana muy grande. Entonces, pues, siempre la tenía abierta, pues, fresco. Según yo, muy fresh, ¿no? Entonces, de repente, yo era muy fanático. Como el baño estaba dentro de mi cuarto, eso era una experiencia nueva para mí. Yo nunca en mi vida había tenido un cuarto, un baño dentro de un cuarto, güey. Ajá. Se me hacía lo más moderno de la vida. Entonces, yo salía con la toalla ya aquí, he hecho un churro en la cabeza. Y me salía encuerado, pues, con el pito afuera. Estoy en mi cuarto, güey. Y yo pensé, mi vieja me decía, cabrón, ¿no te da pena que alguien te vaya a ver? Y yo decía, no más, ¿quién me va a ver? Es un quinto piso, güey. O sea, si tú vas caminando por la calle y volteas para el quinto piso, no le ves la verga al güey que está arriba, güey. No, 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 obviamente, que ella te decía, porque pues, tú un edificio te podía ver. Ah, del otro lado, o sea, que era lo que yo no había considerado. Alcanzabas a ver los otros depas, por ejemplo. O sea, si yo había un cabrón que era como mi camarada de cigarro, yo salía a me chingar un cigarro que tengo tres meses sin fumar, no mames, soy la verga. Pero tenía un pinche güey, o un anciano ya, en uno de los depas del B, que yo salía a me chingar un cigarro en la ventana. Y el otro güey también salía y se chingaba su cigarro y nos alcanzamos a ver, de que todos incómodos, porque, cabrón, no me estás guachando. Pero, cabrón, tienes todo el mismo puto, tienes todo el puto día y ahorita, ¿no? Entonces, como que yo era muy consciente de que puedes estar viendo los otros depas. No alcanzaba a ver para adentro, yo no alcanzaba a ver adentro de sus depas, pero ellos sí alcanzaban a ver adentro de mi cuarto. Cosa que me valía verga, güey. Yo decía, güey, X. Hasta que un día, de repente, vi que justo la ventana de mi cuarto daba como en diagonal hacia la puerta de un baño, de un departamento de quien sabe quién chinguedos. Y entonces, de repente, yo hacía ejercicio en la mañana y la madre, pues, o sea, como que, no encuadrado, pero pues como nada más en un short, güey. O sea, sin playera y la madre me ponía a hacer la rutina. Y de repente, un día, se me hizo muy raro que volteé como al baño y haz de cuenta que afuera de las ventanas había, pues, como una barda para que no te vayas de hocico porque son muchos pisos, güey. Ajá, del tamaño como de esta mesa, güey. Entonces, o sea, si te asomas, pues, te alcanzas como a agarrar de algo, güey, antes de ponerte un vergaso. Y alcanzo a ver que en la del B, justo en el edificio, en el DEPA 5, así, enfrente de mí, había un cabrón espejito, güey, como muy direccionado. De manera de que adentro del baño pudieras estar viendo el espejo. O sea, yo veía de mi cuarto, veía el espejo y veía el reflejo de adentro del baño. Lo cual me prendió el foco inmediatamente que dije, entonces, un pendejo adentro del baño está guachando hacia mi cuarto, güey. De círculo como para maquillarse, güey. De esos que son... Cabrón, que se ven. O sea, de esos que te ves la cara y dices, no, mami, es que así estoy, güey. Y no sé, y solo pensé, dije, ay, puto, seguro vive un ruco rabo verde, güey. Y me voy a hacer ejercicio y la verga, qué pendejo, güey. No le di importancia, pero luego poco a poco, con el tiempo, veía que no quitaban el puto espejo. Y un día dije, bueno, pues me voy a quedar aquí hasta que desaparezca el pendejo, güey. Y tómala, güey, que lo veo asomando como una cámara, güey. Alcancé a ver el reflejo de una cámara y dije, ya, no, mami. Ajá, un anciano, un anciano, no sé, 70 años, güey. Y así como sin playera el güey, pues en el baño, cabrón. Y como que sacaba la cámara y decía, este puto ya empezó a hacer ejercicio, a ver. Y entonces me volteé y aventé una moneda que no le di, pero el güey me vio a aventarla. Y ya nunca más, o sea, escondió el pinche, el espejito. Ya nunca lo volvimos a saber. Ay, le grité, oye, le culero. O sea, como que grité un insulto, ni me acuerdo qué. Pero me acuerdo que me sentí muy ofendido. Y dije, ¿qué te pasa, pendejo? O sea, una cosa es que estés de rabo verde y me estás guachando y a mí me valga verga. Otra cosa es que ya estés tomando fotos, no mames, güey. Es lo que yo supe. Lo cual a mí me hace pensar, y a todos ustedes me hace pensar que, pues, era un rojito chaquetero. Había un puño de por medio, güey. Igual lo puedo tomar como un halago, pero... O se nos daba las fotos, pues, para la noche. Ay, mi vecino, el güerito. Que hablando de eso, el marisco, ah, cómo tiene pego con... No tenemos nada con eso. Somos güeyes que apoyan la diversidad sexual. Siempre, güey. Y ustedes ya saben. Estamos contando una historia, no nos vayan a meter en un pedo nomás sacando esto de contexto. Exacto. Entonces, siempre apoyamos esto. Pero, o sea, al marisco, ¿cómo le tiran el pedo, señores? Machín, güey. Como del perfil de Pedrito Sola, ¿no? Soy el favorito. O sea, pero bueno, este rojo era un rojo así, ¿no? O sea, en nuestro edificio llegaba al quinto piso y había un roof. No, un roof, no, un roof todo, ¿no? No, nosotros éramos en el quinto piso y llegaba hasta el 13. Y había un penthouse. Y el 13 era un penthouse. Un, el, 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 el más común de todo el edificio era del cerroco. Entonces, lo conocían. Perfil Pedrito Sola, igualito. Era un señor como Pedrito Sola, en donde, pues, el señor nos veía. Y a mí me saludaba de, ¿qué hubo, qué hubo? Y medio, no mamoncito, pero en plan... Elevado. En plan elevado, ¿no? Así como, yo creo que soy el más rico de este... Ah, el... El edificio, ¿no? O sea, y no me pega, pues, pero en la verdad, todo bien. Yo, yo vivo aquí en un edificio. Exacto, pues yo pago mi renta cuando es, pendejo. O sea, ¿qué te pasa, güey? Entonces, nos subimos al elevador y, pues, compartes a veces con vecinos, ¿no? Entonces, este... Ah, cómo me tomaba selfies en ese elevador, como extraño, güey. Estaba chido, la neta. Y íbamos en el elevador, nos pepamos y venimos del marisco y yo. Y el rucullón, empecé a ver que me empezó a tirar el can al marisco, ¿no? O sea, ¿qué te empezó a decir? Primero que nada, o sea, de buenas a primeras, sin avisar nomás. ¿Qué pedo, flaco? O sea, no qué pedo, sino... O sea, yo ya era el flaco. El flaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, flaco? Y yo primero pensé y dije, bueno, qué confiancitas son estas, hijo de su perra madre, ¿no? Y ya de jajaja me la broché, o sea, dije, me la sacudé y dije, no memes, o sea... A primer aviso, ¿no? A primer aviso, ¿no? A primer aviso. Y ya nos cagamos de risa porque, o sea, me dijo de que, ay, no sé qué, porque fue de que, hola. Ay, hola, flaco. No, o sea, el perrazo lo ignoró por completo, güey. Ay, porque dijo, no, este no. Dijo, este está muy machazo, ¿ah? El perrazo trae otro tipo. Este me va a destrozar. Ay, ay, ay. Este me va a partir como sandía. Ay, qué. Lo puedo presentar con mis amigos, me voy a ver como una verga de que me estoy picando un morrillo. Y siento que eso era su tren de pensamiento, ¿no? De que, no mames, este güey lo llevo con mis camaradas y cómo voy a quedar, güey. Pero bueno, ya una segunda vez lo vimos y te tiró el can, ¿no? Ya directo, güey. Sacó su phone. No, no, te digo. A ver, ¿qué te digo? Te invito a que conozcas mi... Me dice, ¿cuándo vas a ir a asomarte? ¿Cuándo vas a ir a conocer el penthouse? El penthouse, pa' que vaya. Como si a mí me importa una puta mierda. No, 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 te digo. Como si a mí me importa una puta mierda conocer un penthouse. Es como si nunca en mi puta vida hubiera un penthouse, hijo de su puta madre. Qué ofensa, ¿no? Entonces, de repente, el güey saca su phone y me dice, esta es mi vista. La neta, me la pensé, hombre. Una buena vista. Vista del cuarto de Arnold, exacto. Como, pues era de dos pisos, güey. Ventanal. Como el de Arnold. Como el de Arnold. Y yo, obviamente, no dije de qué. Pues, obviamente, en una descuidado se la chupo al rojo. Pero sí, pero dije, no mames. Y se tocó la rodilla y... Tu madre. No, nomás le dije que no, pues no, nunca voy a ir, no sé qué. Que no sabes cómo rechazar la propuesta de manera... Sobre todo con este pedo de la correctividad, que no puedes estar como ofendiéndote por nada. Yo no sabía cómo rechazar de manera respetuosa los avances tan marcados y tan claros hacia mi persona, ¿no? Entonces, solamente decía como, no, pues no, gracias. O sea, el chido... Me veía también, luego nos cruzábamos en la calle. Y así, pues es que vives en el mismo lugar, güey. A ver cuándo subes, flaco, ¿no? A ver cuándo subes al penthouse. Y ni tardo ni perezoso que saque el phone. Y las fotos, unas pinches fotos que se vio que tomó. ¿Qué dijo? Le voy a decir al flaco que está en la vista. No, 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 no. Me veía con lujuria, me veía con lujuria en la calle. ¿Cómo le dices? ¿Lost? Lost. Lost. L-U-S-T es lujuria. Me veía con lujuria. Lost. Ok, sí. ¿Aprendieron algo en este podcast tan informativo, güey? Exacto. Lo que vemos con todo esto es que, pues bueno, no tengo nada, pero sabemos que hay señores que, pues son raro verdes. Exacto. De hombres, ¿no? O sea, hay caquen, caquen. Así como hay sugar mamis. Hay sugar daddies. Hay sugar daddies que, pues, quieren a su muchachón. Exactamente. Hay sugar daddies que no están buscando una sugar baby mujer. Exacto, ¿no? Yo quiero un guarito que... Uno tiernito para llevar, te digo, para presumir a los camaradas, güey. Porque el marido me parten dos. Porque esa barba, quién sabe dónde chingados ha estado. Entonces mejor, este que se ve más clean, bebé, eso, elástico, mírelo. Lo puedo llevar a su ciudad. Ni modo que no me ponga un pinche suetercito de tortuga de la madre. Güey, exacto, suetercito de tortuga. O cómo me tendría que vestir para presumirme en sociedad, ¿no? O sea, que fuera boito. ¿Y tú serías, jalarías si un roco te dijera, güey, te voy a dar para tus lujitos? No. Que chame, si no te voy a dejar una vez. En un show. Que me voy a dar para mis lujitos. Ay, cabrón. Y aparte se veía que era una morra que sí tenía para darte para tus lujitos, ¿eh? Yo le dije, perrazo, vaya. En un show, en qué ciudad, para no... Sí, ciudad innombrada. Inombrada, pues para no especular cosas, ¿no? Y, pues bueno, se acerca Raza que va al show y, pues, a veces copiará contigo, ¿no? Antes del show o así, ¿no? Es lo que estás ahí. Y qué pedo, perrazo. Y de chingada. Y llegó una morra. Y, pues, la neta, pues, me caí bien. Ay, qué pedo. ¿Cómo estás? O sea, evidentemente, este, la morra, pues, me empezó a decir, este, a huevo, ¿no? Pues, también chiste música y la chingada. Cosas chidas, ¿no? Primero normal. Una conversación tranquila. Como el show normal, tranquila. Y de repente ya, más de noche, ya coníamos ya a tocar y le chingado. Ya íbamos a tocar, no recuerdo. Estábamos como afuera, ¿no? Estabamos a poner un cigarro, creo. Creo que estábamos, estábamos justo, estábamos tocando, no me acuerdo. Íbamos con los Barney Gombo. Estaban tocando los Gombo. Estaba a tocar, ajá, con otro Barney Gombo, ¿eh? Y ya estábamos ahí afuera. Y la morra, pues, ya me empezó a decir, ¿y tú qué, o qué? Y se van a regresar ya ahorita a Ciudad de México. No, pues, que sí, la chingada, este, este... No, nos quedábamos, nos quedábamos. No, nos quedábamos, ¿no? No, nos quedábamos. Ah, no, pues, oye, este, pues, mamá, este, estás bien guapo, ¿no? Me perdón, estoy bien guapo y la chingada. Y me empezó a soltar la historia de, ¿cómo me dijo? Ah, que mi papá es el presidente de cierto... Municipio. Municipio. Aledaño a la ciudad. Aledaño a la ciudad. Y, pues, la verdad, este, pues, me gusta, así, este... ¿A poco no te gustaría que te diera... Este, yo te puedo mantener y te puedo dar para tus lojitos. Obviamente me cagué de la risa. Y ya, pues, me despedí de la morra y de los que estaban ahí. Porque llevaba a su camarada a la morra, ¿no? O sea, tenía un güey al lado comprobándole la historia. Yo estaba chingándome un cigarro afuera como haciéndome pendejo de que yo no estoy escuchando nada de esto, yo no quiero saber. Yo no quiero saber en qué termina. Pues así, de que se está ligando tu compa y, pues, tú dices, bueno, cámara, pues, aquí me espero y me quedo tranquilo en lo que termina la interacción. Y recuerdo que estaba como con uno de sus camaradas solo comprobando toda la historia de que... Sí, no, mi papá es el dueño de no sé qué pinche granja. Sí, sí, sí. Y el otro... ¿Simón sí es? Ah, no, no, primero salto las cartas, ¿no? De mi papá es el chido de ahí. Y ya te hay. Y le doy para tus lojitos y te viene conmigo. ¡Sí le dijo! Te maldeo y, es más, te doy para tus lojitos, ¿no? Exacto. Y que no había pedo, que tú podías estar en la Ciudad de México yéndote de tour, siendo músico. Nomás, pues, cuando yo necesite, pues, te echo un grito y le caes. Entonces, me dijo esa mamada y ya este, pues, me quedé de la risa, obviamente, llegué con estos güeyes y, pues, con la banda y qué pedo, ¿no? Bueno, mami, es una morra, yo le doy para mis lojitos. Y así, todo fue el chiste. Y así tuvo lo que damos de la risa, ¿no? Ya algo, y vamos, a cualquier lado, pues, ¿qué te doy para tus lojitos, no? Decíamos. Pues, era el mami. Entonces, a lo que vamos con esto es de que, gente atrevida. Gente atrevida. Ya sean señores, sean morras, sean vatos, sean señoras. Las señoras también como me chulaban en la greña, por ejemplo, en el metro, güey. Dicen, ay, qué padre tu pelo. Ni la conozco, güey, ni te topo y me estás agarrando el pelo. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta invasión a la privacidad? El pelo es una excusa. Los güeyes tienen la greña larga. Que es una excusa para hablar lo equivalente a cuando se te aposite un cachorro. Si no te ves un cachorro para tutorial, ah, qué bonito está tu pelo. Eh. ¿No? O sea... ¿Y cómo te lo cuidas? Pues, me baño diario, güey. ¿Qué? ¿Cómo que cómo me lo cuido, güey? Bien, marisco. No, que se unta litros de litros de leche en el que te encapsula. No, pinche. Hubo un tiempo donde me ponía un aceite de sílica. Buenísimo me salió. Pero está carísimo esa mierda. Alto mantenimiento, trae el cabello muy perfecto. Aceite de caballo, escucha, ¿cómo se llama? No, shampoo de caballo. No, shampoo de caballo. Se supone que eso es para que te crezca en putiza. Ah, ok. Y shampoo de chile, ¿no? También ahí. Eh, pero eso no es para que jale. Pero bueno, al perrazo el que le gusta es el shampoo de chile. Botellas y botellas. Diario buscando, pidiendo nada más a un checo la cuenta. No, memes, ¿quién pidió 16 botellas de pinche chile, shampoo de chile? Pues bueno, yo pido las botellas, ¿no? Pero el marisco el pide entero. El marisco, ¿qué? Oye, tiene chiles gordos. El perrazo. Hay uno que se llama chile ancho, que el perrazo tiene apuntado en su lista del súper chile ancho, chile ancho, chile ancho, chile ancho, galón de leche, chile ancho, chile ancho. Chile ancho, hablando de chiles anchos. La nueva adicción del perrazo. No, la trilla que te tengo es hablando de chile ancho. Esa es una pregunta de seco. Bueno, de prepa, ¿no? Pero la prepa es como más solo habla de... De sexo, ¿no? En la seco uno habla, pero no está tan informado, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti? Tener de chile, un chile chiquito, pero bien ancho. O sea, digamos que una lata de atún. No, no, no. De este grosor, ¿no? De la taza. Y como esa altura o chiquitito. No, no, como este pelo también, o sea, no somos... O sea, son 10 centímetros, pero bien ancho. O tener la... Este... O tener el chile de... De lápiz. De lápiz. Larguísimo, así de un metro. Sus 25 centímetros, ¿no? Muy decente. No de lápiz, de dedo. De dedo. De dedo. Yo creo que de dedo, porque por lo menos, o sea, ahora con la experiencia que tengo en la sexualidad, que no es mucha, pero el ancho, pues no te va a servir, no va a entrar a ningún puto lado. El otro, el de dedo, por lo menos, pues aunque sea la punta y jijija, y ya, pues te va a hacer burla al amor un ratito, pero pues luego te encuentras una que te quiera por lo que eres por dentro, y pero por lo menos sí puedes coger, ¿no? Pero con el chile ancho, ese no entra en ningún puto lado, ni en la boca, ni... Yo preferiría delgado y largo, güey, para ir al grano. Tú preferirías que el anchado te baten, mamá. Eso va, eso va, eso va. No, 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 pero bueno, vamos, para llevarnos lo contrario, yo el ancho. El ancho, el chile ancho. Hay que dar el ancho. Hay que dar el ancho. Hay que dar el ancho donde sea, porque vamos con esto, lo que vamos es de que hay gente dispuesta a darte pa' tus lojitos, marido. A darte pa' tus lojitos, sí, güey, o sea, y... La va a ver, la va a ver, sí. Siento que lo sacaste de manera elegante esa vez, ¿no? Porque andaba muy insistente la chica, ¿no? Estaba lista pa' llevarte al pinche al municipio de Nímaco, ¿cómo se llamaba? No, o sea, es cierto, ¿no? No, 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 no. Y si quieres, pásame tu clave interbancaria de una vez. Cámara, a ver, vamos viendo, vamos viendo, o sea, porque yo me imagino como, o sea, si le dices, o sea, si le dices como, a ver, cámara, ¿qué hubiera hecho, no? De, a ver, cámara, pero necesito que me hagas una transferencia de 10.000 baros, pa' ver qué pedo. A ver si es cierto que estás hablando acá, ¿no? No sé, está mucho bromo, güey. Porque luego donde sí le perteneces, ¿no? Aunque sea unas horas. Exacto, güey, no, no, no. Ya no hay manera de, no, acompáñame al cajero a sacar tu feria, sorry, no, 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 quédate, el dinero es tuyo, yo no lo quiero. Exacto. Ahora me tienes que responder. Aquí la pregunta es por ustedes, la pregunta es para Marietta y también ustedes qué harían si llegara, por ejemplo, que yo no soy un mami. Usted no tiene ni un vínculo social de... Nada, ¿no? El padre de 19 años hubiera dicho que sí inmediatamente. No tiene ni un vínculo, con ningún amor, o sea, no tiene novia, anda jugando Xbox. Todo el día. Y jalándola tres veces al día, o sea, no mami. Y llega una ex-sermonía de sus 45 años, una edad decente. Yeah. Y ella le dice, pues, ¿qué pedo? Oye, pues, me gustó usted, este, ¿qué pedo? ¿Por qué son los tenis? Tenía un compa en la universidad, que sí, güey. Le cambiaron el phone, güey. Dijiste tenis y me acordé porque llegó con unos tenis frepísimos. Unos tenis. Unos tenis chiquidos. Porque los tenis también, o sea, uno no lo piensa luego, luego, pero los tenis luego también alcanzan a ser un poquito de código postal luego, luego. Claro que lo son, güey. O sea, y se han comprobado en miles de casos que lo primero que una persona ve son los tenis. Y a la raza que le empieza a ir chido, así, youtubers, raperos, güey. O sea, hemos visto, ¿no? Que lo primero, en cuanto les empieza a ir chido, se compran unos pinches tenis bien mamonas, ¿no? Arman su colección. O sea, si hay un güey que tiene una colección de sneakers es porque le está yendo macizo ya, ¿no? Son caros los tenis. Son caros, los buenos tenis. Los buenos tenis. Son caros. Entonces, aquí la pregunta es, si llega una señora y te dice que tiene 19 años y usted es chitón, pero usted para qué pedo, ¿no? Pues usted no va a visitar los fines de semana. No le va a decir a sus compas dónde está. ¿Lo va a llevar al mall? Así es. Así dicen los pochos, ¿no? Le va a comprar unos tenis, usted va a escoger dos, tres juegos de sexbox y una playera. Ah, no le pero. Y un perfume chido, porque quiere que huele a chito conmigo. Exacto. Yo no creo que llegue saliendo pinche puberto, que luego los pubertos huelen de cacheto. ¿Sabe cómo, no? Con axila. Estás deformísimo. Siento que mis peores años de formación eran como de los 13 a los 21. Qué cabrón tan deforme. O sea, por mucho que le echaba. Era también cuando más ganas le echaba yo a mi apariencia. Porque, pues, era cuando más ayuda necesitas, ¿no? Además, tiene para ser al Jardwey. Al Jardwey, al Curcobain. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es una tentación muy grande por un güey de 19 años. Yo hubiera dicho que sí al chile, güey. Es eso. ¿Ustedes qué? A los 19 años, o sea. A los 19 años, sí. No mames, o sea, si llegan y te dicen, güey, tenis, pinche juegos para el Xbox, que te lleven. Y hasta de repente de paseo, de que dile a tus jefes que te vas a quedar en casa de un camarada. Vamos, nos encerramos en Tapalpa unos tres días, güey. Te doy una revolución en México, ¿qué? ¿Tomas Six Flags? Una plaza. Así, güey. Pues obviamente a los 19 dices, claro, que jalo, güey. Yo sí conozco a ellos, con el fama morro, que sí, de repente llegaban, pues, este, pronto mirando, ¿no? Yo sí, o sea, el celular y los tenis son de cajón regalo Sugar Mama, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? O sea, yo, a mí me tocó verlo en la camioneta del Sugar Mama alguna vez. Ah, trepándose. Ya, perro, un poco, sí. ¿Y estaba guapísima o it's a saw? Pues, estaba bien. Aguantaba, aguantaba. Sí, estaba bien. ¿Usted le hubiera dicho que sí a ella? No sé. ¿Por unos tenis? ¿Usted qué? Se me está haciendo muy fresco, muy exquisito. ¿Tú hubieras dicho que no a los 19? No, pero a lo mejor sí, pero yo te voy a decir algo, y ya te lo he dicho, que a mí me imponen ya las señoras más grandes que me tiran el can. O sea, me han tirado el can. He tenido... Cuéntale de la lavandería. Las señoras de la lavandería me chojo. Y así, o sea, hay varias... Se siente, se siente la tensión sexual. Varias señoras que siento que me tiran el can. Eso me ha pasado durante... Años. Ya rato, sí, vengo a la cara también, me había una señora que me tiraba el can, salía en batita. O sea, era mi reentera, ¿no? De ahí, de donde yo vivía. Y como que me intimidan, güey. O sea, no sé por qué. O sea, a cierta edad siento que no hay tanto pedo, pero cuando yo veo a una persona más grande, no sé, como que a mí me inculcan mucho de morro. De que, pues, respetas a los mayores y estas cosas. O sea, y aunque se me queda clavado algo, ¿sabes? O sea, un poco... Ya, todo se te queda clavado. Se me queda clavado un poco eso. Que eso no quita, o sea, yo he andado con una morra... Tuve una novia que era 7 años más grande que yo y no tuve ningún pedo. Pero sí. No, pero es que una señora, o sea, te saca, ¿qué? Unos 15, 20. Tiene que ser así una relación, una... Si no tienes que te saque alguien más, siento que las morras no tanto con los güeyes. Pero que una morra te saque 20 años... También, claro que sí, los güeyes también. O sea, ¿a poco tú andarías... O sea... Yo lo hubiera hecho por la historia, nada más. O sea, como para llegar... Ahorita, pues, ya me vale un poco verga. Pero de morro sí era... Hacía muchas cosas por la anécdota nada más para poderla llegar a contar a mis compas. Ah, claro. Sí, entiendo, entiendo el... Es un motivador muy grande, siento, cuando estás morro. Sí. Llegar y ser la verga con tus camaradas. Por contar una historia, ¿no? Voy a tener algo que contar. Pero es eso, o sea, siento que en los momentos que me hacen presentar unas oportunidades... O, bueno, no sé oportunidades. La situación, este... Me intimidaron. Entonces, no lo dije, pues. O sea, no que hubiera sido mi sugar momie porque nunca lo supe ni lo sabré porque ya pasó. Claro. Fíjate que yo nunca... ¡Puro cabrón! Me tira el pedo a mí, güey. Pues bueno, Marito. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, Marito? ¿Qué le vamos a hacer? No hubo ningún problema y todos aquí... Todos lo apreciamos, todos respetamos. El amor libre, güey, güey. Pero sí, puros cabrones. O luego hay... Hay veces que voy con mi morra caminando en la calle y pasamos y se ve una pareja y mi morra voltea y me dice, mira, cabrón, te tragaron los dos, güey. Y ahora ya aprendí a identificar cuando... Al principio yo solamente como que... Pues, güey, si caminas, luego hay veces que sí haces un contacto visual con la raza. No más de, pues, algún cierto tipo de respeto siento yo como de, güey, o sea, también si vengo en mi pedo, pero pues ya sé que existes y te estoy guachando y listo. ¿Cómo salgo donde los canean? Yo me acabo de empezar a dar cuenta. Ahora sí ya voy, por ejemplo, por acá por la Narvarte. Es un barrio muy creativo, digamos, ¿no? Exacto. Entonces salgo a caminar por acá y ya me doy cuenta como si hay unos güeyes que nada más sueltan la mirada lujuriosa, güey, y que dice esa cámara, perro. Como sus canes, como sus canes. Y la neta, debo admitir que ya nada más me voy y digo, pues, a huevo, pendejo, claro. Soy un culo. Ajá, soy un culo. La neta se mueve y siente toda la cual. Me voy a decir, pues, soy un culo, obvio, güey, qué pedo. Que la otra vez el marisco por aquí ha salido y hay un vato que se vuelve al marisco, pero mamado, grandote. Sabes, güey, yo me salí de un día, ojalá te lo topes, güey. La gremia igual. Mamado como yo. Más o menos, más o menos, pasando un perrito con un chorcito y digo, mamá, digo sí, el marisco. De repente. De repente. Hubiera tomado otras decisiones con su vida. Se le voltea el caso y dice, yo, yo. No, mamá, tengo unos amigos que dicen, no, pues, los heterosexuales son como los tazos. El que lo voltea se lo queda. Va, amigo. O sea, el marisco, este, tuviera otras preferencias, sería, acá como mi camarada, y me da risa cada vez que lo veo, se va a sacar a pasar a su perro. Un perrito chiquito. La primera vez como que me andaban a ver, porque, pues, yo me lo toparon dos, tres veces. No, pues, ya se echan ojos, ya, ya. No, pero yo lo había que pasar con otro vato, como que era su pareja, y, pues, pasaban a pasar el cachorro. O sea, que cuando vas solo estás, nomás está el changarro abierto, cuando no hay gerente. Porque soy un culo. Hasta los buenos tiran el pedo, porque soy un culo, me quieren dar para mis lujitos. No, me quieren dar para mis lujitos. Me quieren dar hasta para llevar. No, me quieren dar para mis lujitos. Exactamente. Si ustedes aceptarían un deal para que le dieran para sus lujitos. Exacto. Si ustedes le perderían el asco, como dicen, ¿no? No, pues, le tuvo que perder el asco. Valajara es muy común también, ¿no? Que las morras, bueno, en todos lados, seguro, ¿no? Pero es más común entre morras, ¿no? De que dicen, ah, le tengo que perder el asco un ruco. No, o sea, es que si un ruco, o sea, ya aceptemos que los hombres ya decrépitos, pinche, no sé, arriba de los pinche 70 y así ya, de güey, neta, o sea, neta, ¿se te antoja, güey? O sea, tienes 21 años tú, mija. Neta, te mama ese güey. O sea, lo viste en la calle y dijiste, no mames, güey, neta, qué sexy chinga tu madre, güey. No estés diciendo mamadas, güey. Obvio, no se te antoja, le tienes que perder el asco, güey. O sea, que dijiste, no mames, ¿esas una... Ese güey tiene la cara de una verga que me gustaría chupar. Por supuesto que no. Realmente se lo hacen, pues, por billuyo, ¿no? Pues, para que les den pasos lujitos, mariscos. Pues, lujitos. La moneda es la misma. La moneda es la misma. Para que les den pasos lujitos, aquí qué mal, ¿no? Por aleje, pues, ustedes, pónganse bien truchas. Hay gente buena, hay gente mala en el mundo. Exacto. Mantengan sus relaciones honestas, ¿no? De alguna manera. Exacto. Divértanse, pásensela chido. O sea, también digo, luego, si ves como un cabrón... O sea, si estás tú más morrilla y ves un cabrón grande que dice como que, ah, bueno, pues, al chile te propongo un deal o tú eres un cabrón morro y una señora te dice, pues, ¿qué tal te parece este deal? Yo creo que es válido divertirte también siempre y cuando seas cuidadoso porque luego te puedes quedar con un pinche trauma. Es muy peligroso el sexo, güey. Pero, pílenle, loco, es muy cuidadoso. La meta es que no es cualquier... Es un lazo muy peligroso el del sexo, güey. No es continuar. Ajá, entonces, pónganse truchas, ya saben, los perros del podcast. Disponible. En República Checa, Cajo de Viernes. Recordemos que ahora tenemos la nueva modalidad, ¿no, perrazo? Porque aquí seguimos innovando, nos seguimos adaptando a lo que viene siendo las nuevas tecnologías. Hacemos live cada 15 días. Exacto. Hacemos live cada 15 días aquí en el G-POP, se hace un live completamente en vivo, los perros del podcast completamente en vivo. Y los programas con ustedes, este, por ahí, se hacen dinámicas, ¿no? Se pone verga, la neta. Estén truchas, suscríbanse, tenen un like al video, comenten ahí abajo qué piensan ustedes al respecto y, pues, nos estamos gochando, pues, ya saben, cada semana con nuevo contenido en el canal. Efectivamente. Ustedes coméntenos abajo si le darían pasos lujitos al perrazo. Para que puedan estar más tranquilos. Ajá, ¿a quién prefieren darle pasos lujitos, al perrazo o a mí? Ah, ¿a quién prefieren? Esta va a ser la batalla de los comentarios esta ocasión, ¿no? Vamos a estar revisando y el siguiente podcast que se ha grabado, o es más, en el live de la siguiente semana, vamos a contar los comentarios, vamos a dar el veredicto, ¿no? Déjenos abajo en los comentarios a quién le darían ustedes pasos lujitos, si al marisco o a mí. Nos estamos gochando, truchas, cada marisco, cada marisco, cada marisco de la gente. Right now, Fiora. ¡Suscríbete!